¿Qué es lo que te gusta de todas las experiencias? ¿Qué es lo que te gusta de todas las experiencias? ¿Qué es lo que te gusta de todas las experiencias? La sostenibilidad de las productoras. Eso es muy difícil porque, por ejemplo, desde Europa también se están fomentando los proyectos entre productoras grandes. Es muy difícil para las productoras independientes salir y sacar adelante sus proyectos. Tienes que asociarte con productoras más grandes. No lo sé, es que todo es un desafío. Empezar con la historia, liar a alguien con esa pasión y conseguir levantar los fondos para hacerla. Es que toda una película es un desafío maravilloso.